¿Qué están ellos? Afirmativo No, ¿qué lástima va eso, loco? Ayuda Iglesia Iglesia es un buen Ahí había otro Un enemigo menos Está en piedra En B, en B, yo creo que ya fue para ahí Sí, seguramente Está tocado Sigo para B Sí, 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 está en B Se regresó este camionero Zula ha ganado Me acaba de salvar el chaleco Pero malo Ah, Ulterius, cara de verga ¿Para qué no entró? Lo estaba invitando No, es que yo apenas entré a este clan hoy El Dunkeons A mí me mandaron solicitud A mí me mandó solicitud No, que lástima, boludo ¿En serio? Me está asegurando la bala Hijo de... La bomba ha sido activada No pego ni una, espera Esta vez me falta uno, pero... Me va a reír Está activando Ah, es que estoy activando Ahora falta que esté acá Está ganando Uy Dios, estaba ahí Gladio ha ganado Vale, pues yo me quedo en punto entonces Me quedo en punto de A A... ¡Fu... Afirmativo! Los dos en iglesia Uy, el destino es Leo, neo Epa Ah, mire, le man ¿En dónde? ¿Dónde estaba Nico? Eh, son Este es Zula Buena Zula ha ganado Hola a todos Rocas Van, rotan, 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 rotan Están rotando ¿Por el medio? Otro puente chino Rotaron No, no rotaron Rotaron, rotaron Uno en lo oscuro y otro en el puente Ah, el lag de la verga Gladio ha ganado Me quedo en punto de A Ah, oscuro, oscuro, oscuro Unos que me apoye acá Creo que tengo uno que por acá Creo que es el nombre Iglesia Dale, dale, cierra Los tengo acá, tengo acá los dos El que falta está acá En la iglesia En la iglesia En la iglesia, si Si, en la iglesia Ahí está, ahí está, ahí está No tienes ahí esa, si no va a rotar, ahí lo tienes Está por la iglesia, por ahí, por ahí Ah, se hace un cheque si no tiró Creo que es roto, ese tipo Ahí está, roto, roto, roto Si, 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 roto Corre, corre, corre No, roto Son, por el otro lado Vete por larga Corre, corre Alarde, no, no, roto No me escuché, ¿verdad? Ah, son, no están Te es Ah, vale Está plantando seguramente Está tocadísimo Hasta así, no te dejes matar Mejor cúbrete Trata de llegarle por atrás Está activando Deja que Zul le vaya Deja que Zul le tire Buena Zula Ha ganado Vale 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 La iglesia Ya Ahí al frente de tuyo Dentro de iglesia Bien, ya no se Ven, 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 ven En oscuro Vale, vale, vale De ahí no ha salido tan oscuro ¿En serio oscuro? No lo veo Bien, bien Sí, sí, está decampeando Por eso no lo veía Eh, uno, ahí, acá Uno que ruete para Para acá, para Que me están llegando Y es que no lo veo Ah, medio Creo que está uno en punto, eh, Nico Va para iglesia 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 Iglesia, iglesia Ahí está campeando No sé si lleve snipers No, no, ese ya me cuatro Fue el que me mata Rocas Tierra Buenas son Bien Sula Ha ganado Uh, me mató justo Es de 11 más 5 What the fuck Cero, cero Espera ahí Espera ahí No, ahí, no, ahí Espera, espera Tienes uno por ahí A ver si le puedes caer Un poquito el sniper Va a pasar por ahí Ya, está por ahí Cero, está por ahí Por iglesia Mira, escúchalo Está ahí Ahí está, ahí, ahí, ahí Bueno, hay uno más en iglesia Va a entrar Justo en iglesia Nico, tienes uno allá Están los dos ahí, eh Ojo Uno está dentro de iglesia Y el otro está tirando para Bueno, estaba ahí Ya se movió, entonces En punto ya La bomba ha sido activada Punto Está tocado el otro Gladio ha ganado Vamos bien, vamos bien Tiramos dos para Afirmativo ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ayuda! Después de eso Está en punto Hasta fin Rocas Rocas, rocas Planten en Planten, planten, planten Está en punto Planta, planta, planta Está en punto de B Planta, planta La bomba ha sido activada Zula ha ganado En iglesia, dentro de iglesia En iglesia, dentro de iglesia En iglesia, dentro de iglesia Zula ha ganado Casi no la hago más Que ni para B Ay, que lagna Casi no la hago más Larga Ay, me mete head Están creo que los dos en larga No, uno está en callejón Oscuro No, uno está en larga Por fin ¿Van a quitar ya el bug? Yo creo que sí, mañana Dijeron Mañana, pero la actualicen ya hasta el miércoles, ¿no? No, es mañana Buena Estos tipos dejan pasar por ahí Eh, iglesia Dentro de iglesia Rotamos para B, ¿no? Hay un tipo que está aquí Ayuda Afirmativo Ahora le descubren otro bug a la actualización y la hacen dentro de un mes Estoy llena de bugs, esa es la actualización No, caíjón Oscuro La actualización es que ya el bug de poros va a ser legal La bomba ha sido activada Si están las armas va a poder tener en cada set va a poder tener tres skins Ah, eso es lo que yo quiero Si no se puede salirse del juego Ah, luchamos a perder Eh, de la partida Calma, calma que Destiny La bomba ha sido desactivada La bomba ha sido desactivada La bomba ha sido desactivada Andamos malos Por dos Es que la estoy fallando, no sé por qué diablos la fallo A ver 10 de vida estoy A ver si sale, a ver si asoma este tipo, a ver si asoma, 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 asoma Asoma, asoma, asoma Vale, vámonos Vamos a entrar por A Ojo medio, uno que he hecho ojo en el medio A ver si no, ahí hay asalto Este es como de coja así y me reviento A ver por dónde Uy, los dos, los dos ahí ¿Dónde, dónde, dónde? El otro está en roca, el otro está en roca, creo Yo no sé ¿Está arriba? Assassin, activo, eh La bomba ha sido desactivada Más actualizaciones Zula ha ganado Afirmativo ¿Cuál es mejor? ¿La AUG o la M4? Estamos todos aquí adentro, si como entre uno nos va a reventar, hay que salir un poquito Hay que salir un poquito No, sé que estamos acá ¿Dónde? ¿Dónde estás? Disparo en la cabeza Voy a plantar, eh Cero Iglesia, 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 iglesia Ah, jardín Nada Vaya Sí, men, es que me la dio Yo no sé ¿Pasaron dos? Seguramente uno roca ¿Cuánto van? Ocho, siete ganan Ayuda Yo creo que mejor irás a rotar Eh, Assassin, espérate, voy para corta Voy para, ah, por oscuro Por corta A ver si los hago salir Para que vengan para acá Debo hacer que no, eh Me la juego que hay uno en punto, Assassin, creo que sí hay uno en punto y uno en larga seguramente Entra, entra, planta, 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 planta Trata de cubrirte por larga La bomba ha sido activada Lárgate al túnel o donde sea, pero vete de aquí, vete de punto, vete de punto, ok No No, puta madre, es que esa más seis Ese tipo tiene Sabes que tiene una más seis La bomba ha sido desactivada La bomba ha sido desactivada Esa más seis que tiene, está complicando las cosas Vamos para Vamos para, vamos para, vamos para La metemos plomo con A Jeje Es el de la más seis acá Otra ¿Qué? Bah ¿En serio? Está en punto, están cambiando en punto La bomba ha sido activada Me la veo uno por medio Iglesia, iglesia, iglesia Iglesia, iglesia Lo tienes ahí, Assassin, lo tienes ahí Ahí justo, ahí justo ahí Ahí está, ahí estaba Zul, lo tienes dando la vuelta, ahí lo tienes Dale Pero y el Nico Zula ha ganado El Nico no sabía ni qué hacer Vamos para, vamos para, vamos para Es que el matón está siempre en A Ese tipo es el que descuenta Vamos para, vamos para, vamos para, vamos para, vamos para En punto La concha de la lora me saco Assassin hay que ir lentos, hay que ir lentos Hagan tiempo, hagan tiempo que me saco el huevo Eh Assassin, quedamos tú y yo eh ¿Cuántos? Cuatro versus cinco ¿Dónde? Ah, las hacen hablar ¿Sabes dónde la vuelta va a estar aquí? No El masivo está en largo y el otro está en camiones Ah, o sea, pura trastucia Esto es contar a uno Dejan un poquito Dejan un poquito de tiempo a ver si se van Tienen que rotar uno, seguramente no van a quedarse aquí Tienen que rotar uno Vale, uno está acá Listo, el de camiones, a la de aquí Lo malo es que no va a salir, va a estar ahí campeando A full Salí a buscar tiros Ya espera Bugea bomba, dispara y la coges No, pero no puede bugearla El problema no es bugearla, el problema es plantarla Estos tipos están acá Sí Y el otro tipo este de la más seis ¿Dónde estará? Sí En el chula europeo ya salió la actualización Sí En el truco también La bomba ha sido activada Tipo, es que si nunca lo vi, al matón no lo veo Puta madre Está muy pantero Nos toca defender, ¿no? La bomba ha sido desactivada Ha ganado Siempre que juego con bolios, estoy manco Ya, no, aparte pensé que iban a ser más fáciles Por los rangos pensé que iban a tocar con más fáciles Pero los tipos estos tienen el más seis Más seis y más cinco Oh, son mejor al peo El matón es el que no está dando problemas Le voy a meter una Rota, rota Ey, es que eso Rotamos, 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 rotamos Bueno, es que... ¡Assassin! No, mena, hubiese hecho tiempo También tienen más seis en el cuchillo Llegan de una ¿Quién mejoró un coche de maseye? Bueno, para que un maseye tiene coche de océano, a verlo así La bomba ha sido activada Espera a tu madre No, me... le doy una cara que no muere, que asca Emm... la maseye, que es la mejora, es la de YouTube Doble asesinato Está en punto Pero... Ahí está, lo vi No tiene idea de lo que hace Buena Sabes, el tipo es el matón, no sabe usar la maseye O sea, no está en tu problema El matón está jugando con matón La bomba ha sido desactivada Ha ganado Me voy a quedar en punto en la siguiente ¿Y con Gudanubis? No No Sí, Gudanubis Pero va mal Sí, están en el Zola WTFGamer Sí, me invitaron a jugar Eh... Ganubis Vaya Uy, ojo El matón es leyenda El matón es leyenda Y cuando lo vi Es maestro Ay, atrás de la espalda me lleve a tres La bomba ha sido activada Iglesia No, lo dejaste ir La maldición feísima Gladio ha ganado Vamos para punto de A Uno que se ponga en cada posición Uno que se quede en rocas porque se están pasando por rocas Otro en iglesia Y otro en cajas Yo me quedo adentro en punto Van a rotar para B Dale, cambiamos de una No, solo uno roto No, pero no estoy viendo a nadie Seguramente rotaron para B Uno, uno ahí Te roto uno Te va uno son Es que no me escuché, lo malo Buena Uy, lo mató Un enemigo menos Queda uno, queda uno ¿Qué queda? ¿Está en Z? Está aquí campeando Está en túnel Túnel, 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 túnel Ahí lo tienen, va saliendo de túnel Por cabines Ahí lo tienes, te va saliendo Uy ¿Qué? Lo... Está en... En túnel, en túnel En conducto Conducto Ahí lo tienes, ahí lo tienes en el túnel Sí yo Conducto No, no ha salido Está adentro, está adentro, está adentro Lo acaba de disparar Pero el zoom que tiene... Que tiene sniper Ya lo hubiera destrozado Está ahí adentro Ojo No, no le está Buena Buena Zula Ha ganado Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Entramos todos por ahí? Dale Oh, con las granas Te alargó más O cuanto van Ayúdenme ¿Por qué no avanzan? No Entró a iglesia Nico, está ahí justo a iglesia Afirmativo Apúntale, viene a iglesia Voy a tirarle granada A ver, sale Tienes uno en oscuro, Assassin Hay que enser, hay que escoltar Ayúdalo, ayuda Ayúdalo Roteamos para B Rote, roten Rote para B Tienen B Vale, rotamos Afirmativo La bomba ha sido activada Ayúdalo, saca Una que curva larga Fuente chino Fuente chino Fuente chino Vale Se volvió, va por camiones Enemigo menos Camión, camión Va a cambiar otra vez en el túnel Déjenlo, déjenlo Tiene que venir el tipo este Sí, camión, camión, camión Tiene 38 de día Vale, buena Zula Ha ganado Una más Dale Es que si te fijas Por B casi no hay gente Es más fácil entrar por B que por A Afirmativo ¿Qué? What the fuck? ¿En serio? Ven, ¿cómo que me la da así? Dale Están en rocas Cero Rocas Por ahí lo tienes Buena Eh, acá hay más Planta, 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 planta Tienes tiempo, tienes tiempo Planta Lárgate a rocas La bomba La bomba Ha sido Activada Guay, quédate Quédate, quédate Se vi La tomó La tomó La tomó Sal, sal, sal Sal, sal No es lo que está La bomba Ha sido Desactivada Ven, te estoy diciendo La tomó Te digo la tomó Uh Vamos para B Es que podemos entrar más fácil Por B Todos para B Afirmativo Entra, entra, entra Activa, activa Están ahí los dos en la La bomba ha sido Activada Bien Planta, planta Oh, ya está Me la puse Vale Bloquea uno Ya, a esta la ganamos Si o si Imposible que le bloquee a los cuatro Ya Zula Ha ganado Has ganado Y el matón Matón, tienes nada más Pero es que te cuesta Te cuesta un poquito Sacarle el potencial Viva Música 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 ¡Suscríbete al canal!